¡Hey! ¿Qué pasa gente? El día de hoy estamos en un juego de Roblox super loco Y es que como pueden ver literalmente es Spider-Man gente Solo que este juego está literalmente y absolutamente loco Como pueden ver el balanceo está... Es de otro mundo, literalmente es de otro mundo Este juego ni siquiera parece Roblox Si no fuera por el personaje ni siquiera, o sea, ni siquiera creería que sea Roblox O sea, vean este juego, está super loco Super, super loco Y llevo como horas farmeando para conseguir dinero y todo eso gente Así que nada, ya he mejorado un poco en el balanceo La verdad es que está super fácil de aprender Y pues nada, por ejemplo, voy a hacer esta misión Y es que nada, encontré este juego porque estaba navegando por ahí Y vi que tenía muchísima gente jugando Tenía como 10.000 personas jugando Y dije, bueno, a ver, para hacer un juego que no conocía antes Pues lo voy a probar, ¿no? Es de Spider-Man Y lo probé gente y es que está loquísimo Tiene los trajes, tiene misiones Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo una misión En la cual tienes que llevar una bomba Y si se acaba el cronómetro, pues está ya, ¿no? Y pierdas la misión Y pues nada, tengo que ir al final de la ciudad Básicamente Quedan 14 segundos Y es que si no llego, pues nada Va a explotar todo Nueva York Así que, pues nada, llego aquí al final de la ciudad Y vean la animación Es que este juego tiene animaciones Super locas Bueno, no la dejó ver porque subí a nivel No sé qué nivel sea ahora mismo Y es que quiero que vean Que tiene su propio Uy, perdón por eso Ok, tiene su propio sistema de trajes Y de niveles Vean esto, o sea Yo quiero De verdad que quiero comprar Este traje de Andrew Garfield Porque es que Es mi Spider-Man favorito Y pues nada, gente Pues nada, estuve jugando Y conseguí el traje De espectacular Spider-Man Suite Y pues nada Yo la verdad es que quería este El simbionte espectacular suite Que es creo que la única Skin que tiene el simbionte Así que nada, gente O sea, me voy a poner Me voy a poner este Porque pues nada Es el principio del video Pero pues nada, gente Si quieren que suba otro video Que compre otra skin Bueno, si quieren que suba un video Comprando skins y todo eso Pues nada, gente Déjenmelo en los comentarios O tal Bueno Vamos a tratar de estar Haciendo misiones por el mapa Que Bueno, como pueden ver En la esquina De 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 la pantalla Dice que el juego Está en demo Uy Bueno, como pueden ver Tiene un poquito de bugs Que este vendría siendo Como el sistema De De volar De planear A ver si lo puedo activar No No sé cómo activarlo Bueno Bueno No pasa nada Bueno, como pueden ver Por ejemplo Aquí está otra misión Déjenla hago Ok Básicamente tenemos que rescatar Personas Y llevarlas a un hospital Ok Vamos a acercarnos a este Y pues nada Casi todas las misiones Tienen cronómetro Que es pues para que Pues nada Sea más realista Al videojuego Y creo que este es el juego De Roblox Que Bueno, el mejor juego De Roblox Actualmente de Spider-Man Y por mucho O sea, creo que No creo que algún otro juego Lo supere Creo que este juego Va a ir para más Si es que no lo cancelan Si es que no lo Lo tienen que borrar Por temas de copyright Que espero que no sea así gente Así que nada Tienes que conseguir también Mochilas Que creo que vienen trajes ahí Que están por el mapa Que creo que se los voy a dejar en pantalla Mientras hago esta misión Y es que de verdad Pero de verdad Que está súper 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 Bueno este juego Les recomiendo probarlos El balanceo está súper fluido Creo que es el mejor balanceo Que he visto En cualquier juego Aparte de De Spider-Man Básicamente O sea Excluyendo de Roblox Creo que es el mejor juego De Spider-Man Aparte del mismo Spider-Man ¿Sabes? Aquí vamos a hacer esta misión Súper rápido Porque me quedan 30 segundos Así que vamos por el Sobreviviente Al choque Porque es que se muere Se muere el chabón Así que pues Por favor amigo Aguanta un poco más Esta misión Nunca la he podido completar Así que espero que ahora sí Bueno bueno Espero que me dé el tiempo 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Amigo amigo Agárrate 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 Y a tu casa Ok Perfecto Misión cumplida Se acaba de trabar el personaje No me lo puedo creer Ok Perfecto Como pueden ver La ciudad no está completa Tiene como Está bastante grande O sea la verdad es que Está bastante grande Pero pues No está completa la ciudad Porque Pues nada Está en demo Y pues lo acaban de lanzar Vamos a esperar a que Se actualice Saquen nuevas suites Que bueno Creo que tiene todas las suites Que existen hasta ahora En el Spider-Man De hecho tiene nuevas Como puede ser esta Que la combinan con el Miles Morales El juego de Miles Morales Que es la 2020 suite Como pueden ver aquí Puedes combinar entre varios Spider-Man Así diferentes Multiversos Gente Y es que No solamente tiene esta ciudad Sino que Tiene un mapa aparte Por 10 mil de dinero Que no se asustan Los robots Sino que son misiones Que te dan Que te dan dinero Básicamente En el juego Y pues nada Por 10 mil de dinero O sea después de farmear misiones Puedes desbloquear El Dimensional Travel Básicamente Este brazalete Te lo ponen En el brazo Básicamente Y pues Puedes viajar Entre dimensiones Gente Y bueno Es que como pueden ver Acá está la skin De When Stacy Me parecía Aquí está Perfecto Que bueno Creo que deberán de dar Esta por default Por si se une No sé A alguna mujer O algo Pero bueno Creo que no Porque este puede ser Mujer hombre Porque te puedes quitar La máscara Y pues aquí Tener cabello De mujer O algo Yo que sé Así que nada Gente La verdad es que Les recomiendo Bastante Este juego Por mi parte Voy a seguir haciendo Estas misioncitas Uy pero se me activó Se me desactivaron Las telarañas Perdón Y bueno Algo que estuviera realista También Es que Bueno Ni tanto Iba a decir Lo de Que se te acaben Las telarañas Pero es que sería Bastante molesto Y seguramente Lo pusieran con Rhodes o algo Pero bueno Sería bastante molesto Así que bueno Como pueden ver aquí Aquí está Oscorp Por lo que Próximamente A lo mejor A lo mejor Y venga el duende verde Yo que sé Yo que sé Por el momento Creo que vivíamos Esta Kingpin La mancha Y el hombre de arena Espero que Uy No he luchado contra ellos Porque aún no tengo El portal multiversal Pero espero que Ah bueno Me tocó otra vez La misión de la bomba Creo que ahorita mismo Como está en demo Únicamente Tiene unas Cuatro misiones Que es esta La de tener un carro En plan sacar a los malos Y luego Detenerlo Así como la escena Del tren de Spiderman 1 Está una de un Ah bueno Esta del carro Está esta de la misión Y está otra de Rescatar unos gatos No me acuerdo No he hecho todas las misiones Así que bueno Estas son misiones urgentes Pero como pueden ver Por el mapa Si ven esta La pantalla En esta esquina de aquí Hay como misiones Sin Déjenme pongo la máscara Porque no quieren que Que reconozcan Aquí que soy Que soy un spider Un spider personal Aún no me la he pasado Perdón Como pueden ver Aquí en el mapa Está Esta misión Que está cerca de aquí De Oscar Que es este señor De aquí Si no mal recuerdo Exacto Que creo que Ah bueno Esta ya la hice Dice Tú ya hiciste esta misión Ok Esta es la de recuperar gatos Vale Que son como por toda la ciudad Y tal Así que Pues nada Vamos a ver Si puedo hacer Alguna última misión Para mostrarla Aquí hay dos misiones Vamos a ver Ok Aquí está esta misión Que este parece Kingpin Pero creo que no es Kingpin Eh Razer Seating Eh World of Love Ok Creo que Tenemos que mostrar Como nuestra habilidad Si Ok Vale Vamos a tratar De completarla Creo que ya hice una de estas Y no se me hizo tan difícil Pero creo que Escuché que había una bullada Espero que no sea esta Vale Está completo Por el momento está easy Por el momento está bastante Pero que bastante easy No se me está complicando nada Voy a poner la cámara En la pantalla así tan grande Pero es que Luego creo que no se alcanza A apreciar el personaje Cuando Tiene las telarañas Y es que se pone la cámara Como lejos Que yo lo veo muy bien Pero no sé como se vea En YouTube Básicamente Ok Esta es la misma misión Del hospital Vamos a ver otra Y está por aquí Está haciendo un poco más Difícil Si Lo sabía Creo que es la última Estamos ahí Perfecto Es la penúltima Creo Corremos hacia esto Caemos Perfecto Y nos queda Una más Aquí está Perfecto Nos habitamos por aquí Y escalamos Escalamos a tope Y aquí está la última Perfecto Y nos sobran 10 segundos Exactamente Perfecto Ok gente Pues nada Espero que les haya gustado Este Ah por cierto Antes de irme Perdón 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 No le he mostrado Una disculpa Una disculpa Ok Antes de irme Les quería mostrar Que me compré La del espectacular La espectacular Suite Básicamente Que es Pues nada Se ve así Básicamente Te puedes quitar La máscara Con todas Y mostrar La cara De pues nada Tu personaje Que ese es un detallazo Lo acabo de descubrir Así que Ah bueno Me tengo que Aquí va Reglazo Te la dañas Ok Así que nada O sea Literalmente puede ser Tu Spider-Man favorito Está el 2099 Que creo que muchos Lo van a equipar Y el superior Spider-Man Que creo que El 99% De los fans De Spider-Man Que van a jugar Este juego Se van a poner Al superior Spider-Man Pero bueno Pero bueno No pasa nada Que para eso Están las skins Y las demás Morales También God Amigo La 2020 Suite Y todo eso Así que nada Este juego Ya saben Solamente va A mejor Gente Cuando complete Los 10.000 Y pueda ir Al multiverso Y todo eso Pues nada Ya saben Que le voy a dedicar Un video Y todo eso Gente Así que Pues nada Gente Chao